Satan será liberado de su cárcel y saldrá para reducir a las naciones, Gog y Magog, Apocalipsis, XX, 7 como conocí a Gog me avergüenza decir donde conocí a Gog, en un manicomio particular. Fui allí con objeto de hacer compañía a un joven poeta Dalmata, a quien la pasión desesperada por una sombra, la amada era una reina de la pantalla y únicamente en la pantalla le había sonreído, condenaba al delirio. Como ordinariamente estaba tranquilo, el director de aquella casa para locos pensionistas, en mano de estatura, pero elegante por su carnosidad, nos permitía estar juntos en el jardín. Aquí y allá, a la sombra de los cedros y de los castaños de Indias, había mesas redondas de hierro y sillas, como en los cafés. Enfermeros pálidos, vestidos de blanco, transcurrían por los paseos, disimulando su vigilancia. Un día muy caluroso en que el poeta y yo estábamos hablando, se acercó a nuestro velador uno de los huéspedes. Era un monstruo que debía tener medio siglo, vestido de verde claro. Alto, pero mal garbado. No tenía ni un solo pelo en toda la cabeza. Sin cabellos, sin cejas, sin bigotes, sin barba. Un informe bulbo de piel desnuda, con excrecencias coralinas. La cara era de un escarlata oscuro, casi pavolado, y anchísima. Uno de los ojos era de un vello celeste un poco ceniciento. El otro, casi verde con estrías de un amarillo de tortuga. Las mandíbulas eran cuadradas y potentes. Los labios, machizos pero pálidos, se entreabrían en una sonrisa completamente metálica, de oro. Saludó, sin hablar, al poeta y se sentó a nuestro lado. No abrió la boca, pero pareció que seguía atentamente nuestra conversación. Me enteré después, por mi amigo, que este era Gok. Su verdadero nombre era, según parece, Gokins, pero desde joven le habían llamado siempre Gok, y este diminutivo le gustó porque le circundaba de una especie de aureola bíblica y fabulosa. Gok, rey de Magok. Había nacido en una de las islas Hawái, de una mujer indígena y de padre desconocido, pero seguramente de R. Pero seguramente de raza blanca. A los 16 años, embarcado como boy de cocina en un vapor americano, había llegado a San Francisco y vivido en varios puntos de California, a la aventura. Después de algunos años, no se sabe cómo, lo veo a algunos millares de dólares y se trasladó a Chicago. Tenía el genio de business o un demonio de su parte, porque en poco tiempo su fortuna en dinero se hizo enorme, incluso para el hoyo. Al terminar la guerra era uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos, es decir del planeta. En 1920 se retiró, sin grandes pérdidas, de todas sus empresas y depositó sus millones, unos aquí y otros allá, en todos los bancos del mundo, hasta ahora, decía, he sido un gareote del dinero, pero de hoy en adelante debe ser mi servidor. No quiero esperar, como mis semejantes, a quedarme chocho para descubrir los medios de gozar. Comenzó en aquel tiempo, Paragog, una vida nueva. Investigaciones febriles, carreras a través de los continentes, sorpresas, locuras, fu. No tenía mujer ni hijos, pero no le faltaban animadores, parásitos, ayudantes, consejeros, cómplices. Es preciso tener en cuenta la peligrosa mezcla que había en él, un semisalvaje inquieto que tenía bajo su dominio las riquezas de un emperador. Un descendiente de caníbales que se había apoderado, permaneciendo bruto, del más espantoso instrumento de creación y de destrucción del mundo moderno. Ignorantísimo, quiso ser iniciado en las más refinadas drogas de una cultura de cutrefacción. Ya casi sedentario, quiso conocer todas las patrias, él, que no tenía patria verdadera. Animalesco por el origen y la vocación, quiso proporcionarse todas las formas del epicureísmo cerebral de nuestros tiempos. Me hace el efecto de que en esa dilapidación maniática, adquirió un olfato perverso para las más radicales ideologías, pero reforzó al mismo tiempo su barbarie ingénita. Su cerebro era, en algunos momentos, capaz de rebasar los más exasperantes modernismos, pero su alma se había vuelto M. Se había vuelto más árida y cruel, que la de sus antepasados maternos. Toda la inteligencia instintiva que le había ayudado para el saqueo legal de los millones, la empleaba ahora para el acaparamiento febril de las rarezas y de las voluptuosidades de toda especie, para satisfacer los más inverosímiles deseos, los caprichos más infames y fantásticos. A los siete años de llevar esta vida, gastó las tres cuartas partes de su capital y de su salud. Desde 1928 fue de sanatorio en sanatorio, siempre ansioso e impaciente, presa de frenesí de cambio y de novedad. Los médicos intentaban retener un aspecto tan explotable, pero no lo conseguían. Ningún alienista pudo definir su enfermedad. Quien hablaba de síndrome sicasténico, quien de una alteración de la personalidad, quien de locura moral. Los más opinaban que tenía más de una cara, y de tal modo confundidas entre sí que no permitían más que simulacros de curación, a ciegas. Cuando había permanecido en uno de esos asilos tres o cuatro meses... Quería ser transportado a otro, a aquel, el verdadero, y se ponía tan furioso que tenían que contentarle a la fuerza. Cuando le conocí se hallaba allí desde hacía poco. Y todas las veces que fui a visitar a mi poeta le veía también a él. Comenzó a hablarme. De este modo pude saber, un poco por él y un poco por los médicos, su historia. Su conversación era singularísima. Pasaba de un discurso paradójico, pero al mismo tiempo inteligente, a manifestaciones de una vulgaridad peor que plebeya, bestial. Parecía que estuviesen unidos en el asmo de O, con su agureza cínica, y Caliban, con su ciega torteza de bruto. Pero conmigo hablaba gustoso. He tenido siempre la virtud de aplacar a los agitados y de amansar a los locos. Un día, después de haber hablado más que de costumbre, se marchó a su habitación, vivía en una villa, toda para él, en el parque del manicomio, y volvió para entregarme un envoltorio de seda verde, lea, me dijo, son hojas que he salvado del último naufragio. Aquí dentro hay algo del viejo Gok. Ahora ha llegado para mí el día en que nace más de un sol, y cedo con la máxima despreocupación los harapos de la noche. Encontré, dentro del envoltorio, un grueso paquete de hojas sueltas, escritas en tinta verde, con una caligrafía inexperta y pesada de muchacho. Las leí todas, a veces con una sonrisa, a veces con disgusto, a veces con horror, pero siempre, lo confieso, con avidez. Eran apuntes sueltos, páginas de antiguos diarios, fragmentos de recuerdos, mezclados todos sin orden, sin fechas precisas, redactados en un inglés vulgar, pero bastante descifrable. No pude volver a la mansión de los locos hasta muchos días después. Busqué a Gok para devolverle su manuscrito. Me dijeron que se había marchado después de un acceso terrible, y que no había dejado ningún recado para mí. Escribí a la casa de curación donde se había refugiado y no recibí contestación. Han pasado casi dos años y no sé, si Gok sigue con vida o ha muerto. Supuse, y a mi juicio ad. Supuse, y a mi juicio atinadamente, que tuvo la intención de regalarme esas hojas, y tal fue también el parecer de los amigos a quienes consulte. Por eso me he decidido a traducirlas, excepto cinco o seis demasiado repugnantes, y a publicarlas. Y no se trata, como el lector verá, ni de un libro de memorias, ni, mucho menos, de una obra de arte. Se trata, me parece, de un documento singular y sintomático. Espantoso, tal vez, pero de un cierto valor para el estudio del hombre de nuestro siglo. Y como documento, y no con otra intención, publico esta serie de notas, con la esperanza de que, una vez reflexionado, se reconozca la utilidad de mi abuso de confianza. Huelga, creo, añadir que yo no puedo de ninguna manera, aprobar los sentimientos y los pensamientos de Gok y de sus interlocutores. Todo mi ser, que ahora se ha renovado con mi retorno a la verdad, no puede menos que aborrecer todo lo que Gok cree, dice o hace. Quien conozca mis libros, sobre todo los últimos, se dará cuenta de... Se dará cuenta de que no puede haber nada de común entre Gok y yo. Pero en ese cínico, sádico, maniático, hiperbólico semisalvaje, he visto una especie de símbolo de la falsa y bestial, para mí, civilización cosmopolita, y lo presento a los lectores de hoy con la misma intención con que los espartanos mostraban a sus hijos un hilota completamente borracho. Muchísimos, en nuestro tiempo, se parecen en realidad a Gok. Pero Gok es, a mi juicio, un ejemplo particularmente instructivo y revelador, por dos razones. Primera, porque su riqueza le ha permitido realizar impunemente muchas extravagancias, idiotas o criminales, que sus semejantes deben contentarse con imaginar en sueños. Segunda, porque su sinceridad de primitivo le lleva a confesar sin rubor sus caprichos más repulsivos, es decir, aquello que los otros esconden y no se atreven a decir ni de sí mismos. Gok es, por decirlo con una sola palabra, un monstruo, y refleja por eso, exagerándolas, ciertas tendencias modernas. Pero esta misma exageración ayuda al fin que me propongo al publicar los fragmentos de su diario, puesto que se perciben mejor, en esta ampliación grotesca, las enfermedades secretas, espirituales, de que sufre la presente civilización. Y no habría publicado estas hojas, si no hubiese creído hacer una cosa útil para aquellos que las lean. Advierto finalmente que he traducido con fidelidad la prosa desaliñada y premio... ...de Gok, sin añadir tilde, ni enmendar o embellecer. No es culpa mía, pues, si este libro no es un modelo de estilo. El orden en que han sido dispuestos los capítulos es aproximado y conjetural, casi seguramente inexacto. Pero no he podido hacerlo de otra manera. Gok consignaba, generalmente, el lugar, el día y el mes, pero no el año, y me he tenido que contentar con una cronología puramente hipotética. Y esta es una pequeña libertad, en comparación con esa otra bastante mayor que me he permitido. La de hacer servir el mal de Gok para el bien común. G.E.P. Gok. 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 Gracias por ver el video.